Tus pies reciben una paliza. Cuando caminas, tus pies absorben tres veces tu peso corporal y hasta seis veces cuando corres. Con tanto golpe, la capa de grasa natural de tu pie se disminuye con el tiempo. Debido al impacto, el 75% de las personas tendrán dolor en el talón al menos una vez en su vida. De hecho, el dolor en el talón es la dolencia más común vista por podólogos. Por lo que a un podólogo inspirado se le ocurrió una solución innovadora, las taloneras TULIS. Lo que hace de TULIS tan especial es que mejora el propio sistema que tenemos por naturaleza para ofrecer una solución que es tan eficaz que hace a la talonera TULIS la número una más recomendada en el mundo. El diseño revolucionario de TULIS ofrece una doble capa de amortiguación y apoyo. La primera capa proporciona relleno adicional a las columnas de grasa que se encuentran naturalmente en el pie. También proporciona amortiguación adicional difundiendo la fuerza en la que el talón choca y el alivio del dolor viene. La segunda capa actúa como un resorte, absorbe impactos fuertes y regresa a su forma original. La talonera TULIS es flexible y se forma de acuerdo a su talón para una máxima comodidad y rendimiento. Muy fácil de colocar en tus zapatos y seguir con tu día a día. Puedes elegir tres distintos modelos, la talonera clásica, la heavy duty y el tipo gel. Las taloneras TULIS son las únicas taloneras garantizadas de por vida, prescritas y de confianza por los profesionales médicos en todo el mundo. Visítanos en MediDyne.com TULIS, amortiguación para sus pies. Marca parte de la familia MediDyne. 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 Gracias por ver el video.